Cuando Dios forma a Adán y a Eva, lo primero que hizo Dios fue bendecirlos, imagínense qué poderoso, y dice, y los bendijo Dios, y les dio la orden, multiplicado, fructificado, gobernado. Soy el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, para invitarlos a este programa Impacto de Vida con Inén, un programa que cambia vida, y se lo aseguro, que una palabra puede cambiar su corazón. Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche con el apóstol trayendo una palabra sobre la familia bendecida. No se lo pierda, vamos a disfrutar muchísimo los consejos, los testimonios, y mucho más para todos ustedes. Nos vemos.